Este 28 de noviembre la Iglesia Católica inició la novena a la Purísima Concepción de María de cara a las festividades de la gritería que se realiza en todo el país el próximo 7 de diciembre. El padre Julio Arana, vicario judicial de la Arquidiócesis de Managua, destacó el mensaje de los obispos de la Conferencia Episcopal en el inicio del tiempo de Adviento. Los obispos hoy han dado un mensaje donde manifiestan que tiene que verse en la alegría. A veces uno puede entristercerse porque en la familia hay dificultad, porque alguien está enfermo, porque alguien tiene problemas, entonces hay que pedirle al Señor y a la Virgen que sean nuestros intercesores, que la alegría siempre esté en el corazón de la familia. Hay que tener esperanza, no hay que tener tristeza, no hay que vivir una vida incierta, si una vida segura en el Señor y saber que la alegría está en tener a Cristo en nuestros corazones, así como la Virgen María recibe ese saludo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Así también nosotros debemos alegrarnos en el Señor, a pesar de cuantas dificultades hay en nuestra vida, nuestra esperanza y nuestra fortaleza siempre es el Señor. Entonces hay que recurrir a Él para que Él nos ayude en todos los momentos y la Virgen que sea siempre esa intercesora en nuestra vida, en la familia y en toda Nicaragua. El sacerdote católico explicó que las fiestas a la Virgen María se deben vivir con entusiasmo y alegría y compartir lo que tenemos con la gente más pobre y desprotegida. Monseñor Rolando decía, por muy pobres que seamos, la familia debe de hacer un altar, un altar donde la Virgen tiene que estar ahí, en un lugar especial, donde cada uno de nosotros la celebramos de esa manera, dando de lo poco que tenemos, un dulce, un poquito de chicha, también que es el refresco típico de este tiempo también, de dar lo que tenemos. Siempre nosotros podemos dar algo, compartir, tal vez no será mucho, pero eso poco que tenemos, compartirlo. La celebración de la Virgen se reviste de eso, de la generosidad, del compartir, el dar. No es que si me dan buenas cosas, lo voy a cantar a la Virgen, lo voy a cantar porque amo a la Virgen, porque veo en ella un ejemplo de virtud, de docilidad, de mansedumbre y esa mujer fiel siempre. Así nosotros tenemos que ser fieles y perseverantes en nuestra vida siguiendo al Señor fielmente. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.